La Boreta del Mar I a la Boreta del Mar I a una doncella a plorar Volen tirar-li la casa I a la Boreta del Mar 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 ¡Ay, la sequía de la cadena! ¡Y en la risca a minar! ¡Porque te mueves a la platja! ¡Ay, ves que no mueves a la platja! ¡Ay, la boleta del mar! ¡Y un plapa de valentis ha plantat a la puerta! ¡Ay, no plores, dulcella, que sola no estás! Plotarem esperances al carrer de la reina ¡I farem les bares al poble de la mar! ¡Granaders, conchureu, expolidó l'ánima! ¡Ay, l'ánima del poble! ¡De la boleta del mar a la cadena, de la cadena gas! ¡De la boleta del mar a la cadena, de la cadena gas! ¡Gracias! 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 Música Gracias.